Salgando sin esperanza Mi vida estaba ya, y en mi triste soledad Unas huellas descubrí, no son huellas cualesquiera Son las de mi salvador, que me muestra el amor en una cruz Nunca más, yo solo me sentí Al saber que esas huellas, caminaban junto a mi Mi tristeza y agonía, en gozo se tornó Al saber que Jesucristo, esperanza nos dejó Huellas de mi Cristo, plasmadas con amor Enseñándonos a todos, como al prójimo amar Huellas de mi Cristo, que me indican como andar Esas huellas me conducirán, hacia la eternidad Nunca más Yo solo me sentí Al saber que esas huellas, caminaban junto a mi Mi tristeza y agonía, en gozo se tornó Al saber que Jesucristo, a mi lado se quedó Huellas de mi Cristo, plasmadas con amor Huellas de mi Cristo, plasmadas con amor Enseñándonos a todos, como al prójimo amar Huellas de mi Cristo, que me indican como andar Huellas de mi Cristo, que me indican como andar Esas huellas me conducirán, hacia la eternidad Tu mano me guiarán, al caminar Seguridad, oh Dios, me darás Huellas de mi Cristo, plasmadas con amor Enseñándonos a todos, como al prójimo amar Huellas de mi Cristo, que me indican como andar Esas huellas me conducirán, hacia la eternidad Oh mi Señor Huellas de mi Cristo, plasmadas con amor Huellas de mi Cristo, plasmadas con amor